Bueno, tenemos estos tornillos tipo Thor, pero huecos, que vienen para meterle... Ahí dentro tiene un hierrecito, ¿lo veis? Pues os voy a enseñar un truquito para poder sacar estos tornillos. Vamos a darle un poquito de sierra. Bueno, ahí lo veis, no sé si lo distinguís bien. Tiene hecho un rebaje, y ahora es mucho más sencillo. Sacar los tornillos. Pues nada, espero que os sirva el truco. Si es así, le dais a dedito, y si no, hasta el próximo vídeo.